a estandil que le va a decir a su abuelo viejo hey Stanley que le va a decir a su abuelito conejo que le dio pupusas me va a agradecer dígale gracias para saludar también a la abuelito Jorjito camar para la abuelito Jorjito es otro abuelito de Sam también y abuelito mío ahí está la Gabriela le llaman de la de pupusa a mi amor a Junior a mi amor le dije pues uno va, Gabi uno uno es un tema cuando así lo empiezan a comer uno tiene en el hombre pero el hombre nunca piensa en el mundo hay pupusa, hay fruta miren Mariela Junior que corta el taco compró algo y me lo vino de Javi nunca en su vida me ha vendido Javi pero mi amor porque es puro chilillo ay que irosero y que le trajo me trajo un me trajo un cinco cosas y dos tantos yo no me fío que nosotros los guerreras así somos David así somos los guerreras usted es lo que camine pero esta personita con esa personita creo que no no Dios a mi no me está involucrando no hombre cuando ha ido a algún lugar Jorjito si que lo diga en la llena jamás allá lo presto y horchato y comemos nada más y nada menos que gracias a una persona muy especial que es pescando con el conejo pescando con el conejo pescando con el conejo pero este el nombre de él es otro pero este este Aristide 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 y muchas gracias ahí al compa diste no al conejo mejor gracias a mi papá conejo delega primero en orden en orden nos vamos a ir agradecerle mucho ya a mi papá conejo por habernos invitado a comer tus cosas Aristide y yo ya conmigo gracias a él y le llevamos ahí a Junio no dígale mi amor también le llevamos a mi mami para mí también a la tía Bertita o sea el abuelo bonito dice saludos para mi amiga Bertita Bertita así ya pues igualmente yo porque estoy ocupada no pues yo igualmente agradecerle ahí al amigo conejo gracias por invitarlos a comer pupusa porque aunque no esté él pero comimos así que muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y que me lo siga haciendo más grande más más grande chocar la barba con el nene quiere el conejo no que las orejitas se pongan más así ven más a las venas son como unas pernuitas ahí le ando llorando la ariella le dice primeramente adiós porque a través de de Dios pues le tocó aquí el corazoncito ahí al amigo conejo y compartió de la bendición que Dios le regala a él compartió con estas pobres almas muchas gracias decide que le llevamos a Junior al hijo de Jesse también que es a Milton a mi mami también le llevamos no me hace que los olvidamos ellos gracias a Dios ahí los alcanos tú venir a ella porque este horario es cuando prenden la bomba ahí es a que no llevamos en el trabajo en fontanería la damos a ella ahorita así que muchísimas gracias que Diosito lo bendiga sí claro decirle a ella al amigo conejo de que estamos agradecidos con él y con Dios por habernos patrocinado esta pupucherita ¿cuánto teníamos de no comer pupuchita? pero así a comer va así que así que amigo Dios lo bendiga muchas gracias y también agradecernos porque de lo demás que envió él me dijo que lo agarrara ahí para reunir para la respuesta yo le agradezco mucho ahí vamos ya con la misión casi en medio músculo echado de sol y zapatillas así que muchas gracias amigo Dios lo bendiga hoy así es muchas gracias ahí al conejo que bendiciones bendiciones ahí para él siempre y pues que Dios lo bendiga y y hay que echarle ganas siempre ahí en la youtube en la pesca para el atarantado también el atarantado un amigo a ver y no se siente mal ahí porque le dijimos pero el conejo le dice el atarantado así que pues estamos muy contentos y pues gracias al amigo por este partido con nosotros así es saludos ahí también para Sara Campos que va a ver aquí estas personas allá están mi mamá allá anda luego para el carnal también bendiciones saludos 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 ahorita a londra armando siempre que pase pero siempre le piden conmigo amigo no chelurita chelura chelura no júnior le di así chelura vaya amigo no no a la gaby para que usted me es cómoda que le diga así no me gusta pero tampoco lo puedo me entiendo bueno pero si es junior le dice pero lo puedo usted dije que él nunca había dado fresco allá en el campo ¿Cómo le hagas la belleza de mañanita? Pues le voy a decir No me gusta, pero no lo apoyo No me gusta, pero no lo apoyo No me molesta, pero no lo apoyo Ahí está, pues sí, eso es para la próxima Ay, de la chavilla Hasta la próxima, ¿eh? Para venir así, 10 minutos Allí es donde se meten en esa calle fea Y venía bien No, Mariela Chilillo Chilillo o una olla Ya vieron, me da Sostenito lo dejó Díganle lo que me dijeron Ay, tan linda Mi amor Vamos, leño Vamos No, está así, asusta porque lo va a chinear Nunca en su vida lo ha chineado Quitan los carritos Este está bonito Pero ya no le funciona Es como un Transformer De así Y si haces patrulla Con eso le vamos a dar que le ponga un motor aquí Para navidad Sí, ahí está Y le ha arrancado la cosita, ¿no? Algo atraveseado Cerurita No, yo una vez lo fui a chinear Hola Yo sí lo he chineado No lo he chineado Jerenías una vez lo pudo agarrar Que estaba llorando Que yo estaba lavando O sea, es que tiene más humanidad No, a mí me da lástima Tiene más humanidad Pero como para donde le daba Yo tenía que lavar No, le estaba en un fresco Ya no le voy a tener ni un fresco Todavía estaba en la dieta Todavía estaba en la dieta Y no podía lavar Pero como me gustaba Estaba en la dieta Dos días Es una deligencia importante Que tenía Y dijo que el niño ya no tenía trabajo Para que la vayas Tiene el trabajo Y tenía que dejar un poquito Dice el lugar Machito 10 minutos Bien, Rene ¿Dónde va el trincón? 30 minutillos Adiós, respuesto Adiós, respuesto De la moto No, no, no No, no, no No, no, no 10 En 30 minutos ¿Qué venía? ¿Ah? Muchas gracias Por aquí pues Agradecerle Allá al amigo Los mandó a comer Aquí a mi casa Muchas bendiciones Y que no sea La última vez Vamos a regresar Otra vuelta Y a todos los amigos Bendiciones Para tu Para tu Para Sara Sara te va a ver Para Sara Campos Allí que tal vez nos miraba Pepe Sí, yo digo Pantallón Y por allá también Pantallón Así El nene Allí va a estar viéndolo La carita Atrás Sí Y la Isabela Hola Sara Campos La Isabela Pero Volteadora ¿Sí? No era tuya No A ver A ver Así que bendiciones Para todos Y así vamos A ver Este Te adoro Te adoro Hola Mi rey